Adelante. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hoy es informarles que asistimos a un foro que ustedes ya pudieron presenciar, que se está realizando en todo el país, que se ha realizado en la Cámara de Diputados para construir la agenda de la reforma electoral, de la reforma del Estado. Decía yo hace unos momentos que normalmente después de las elecciones federales, presidenciales, se detonaba una agenda de reforma electoral. Ha sido tan claro, ha sido tan contundente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el año pasado en las urnas, que no despertó de manera natural una reforma electoral. Por eso, las y los diputados de Morena, en la Cámara de Diputados Federal, quisimos propiciar este debate para que se vaya construyendo la agenda, porque sabemos que obviamente falta mucho por mejorar nuestro sistema electoral. Y uno de los ejes fundamentales que estamos suponiendo es que la austeridad republicana tiene que llegar a los partidos y tiene que llegar también a los órganos electorales. Por supuesto, que en el segundo caso, cuidando la eficacia en el trabajo de los organismos locales, del INE también, no es una austeridad sin sentido, es una austeridad republicana. Es decir, siempre hay espacio para los ahorros, siempre hay gastos excesivos, lujos, privilegios que tienen que recortarse. Pero, como lo hemos propuesto en Morena, desde un principio tenemos que predicar con el ejemplo. Por eso vamos a avanzar en la Cámara de Diputados la agenda que busca al 50% el financiamiento a los partidos políticos. Esa es una reforma del artículo 41 constitucional que hemos impulsado en Morena y que pronto lo haremos. ¿Por qué? Porque los ahorros de 2.500 millones de pesos que se esperan de esta reforma queremos que ya se incluyan dentro del paquete presupuestal 2020 y que tengan un mejor uso, que se destine a programas sociales, que se destine al sistema de salud, pero que terminemos con el estufarro en los partidos. Y también anunciamos que vamos a propiciar también, vamos a preparar una iniciativa para reformar también el artículo 41, en su fracción tercera, para disminuir los tiempos que tienen los partidos, los tiempos oficiales en los medios de comunicación. y estamos a sus órdenes y a su urgencia. ¿Me ayudan con nombre y medio, por favor? ¿Tiene una pregunta? Diputados, usted habló en su discurso de que existen vicios instalados y quería ver si nos podía detallar este tipo de vicios que usted hace referencia en su discurso sobre los partidos políticos en estas democracias que hay. Pues son ampliamente conocidos, en el último proceso electoral que vimos en junio pasado en estados como Baja California, Quintana Roo, Aguascalientes, Blanco, Tamaulipas, Puebla. No podemos decir que son elecciones totalmente limpias, siempre hay la participación desafortunada de gobiernos que pretenden alterar la voluntad popular. Por eso ya se hizo delito grave el delito electoral para evitar que se desvíen recursos para tratar de alterar el resultado. Ya saben, la compra de votos, las despensas, la utilización de recursos públicos, todo eso que ya debe ser parte del pasado. En los tiempos de la cuarta transformación no caben los fraudes electorales. ¿Cuál es el Congreso de la Unión? ¿Cuál es el primer lugar en el exilio, el primer lugar en el exilio? Miran, Veracruz no se nos olvida de donde venimos. Sabemos la situación en la que los otros gobiernos entregaron al Estado. Estamos muy conscientes de que la transformación en Veracruz enfrenta también la resistencia de muchos poderes fácticos. Pero vemos con mucho optimismo el trabajo tenaz e inteligente que está haciendo el gobernador Huitláhuac García para sacar adelante al Estado y por supuesto que tiene el apoyo del Presidente de la República y tiene de sus diputados federales y de la operación de Morena en la Cámara de Diputados. Tiene muchos desafíos Veracruz, sin duda, pero estamos seguros que vamos a salir adelante. Ayúdenme en orden, por favor. No se puede, hablando de tiempos, no puedes componer en un año lo que echaron a perder en muchos. Y fueron muchos años de saqueo y de indolencia criminal. Dejaron que en Veracruz operara la delincuencia, que hubiera un deterioro, una ola de violencia y criminalidad al mismo tiempo que saqueaban el erario público. Entonces, no se puede revertir en un año lo que se dedicaron de manera sistemática a descomponer en muchos. Pero, vamos en la ruta correcta, se va en la ruta correcta y se va a lograr la transformación aquí en Veracruz. Retomando el tema de la reforma política, ¿cuáles serían los plazos legales tomando en cuenta que en el 2021 hay elecciones, por ejemplo, en estados como Veracruz en donde se renueva la Cámara Local, los ayuntamientos y la Cámara Federal? Si tienen ya, digamos, un calendario o la ruta crítica para cuándo tendrían que ya estar estas reformas. Y retomando un poco el tema de Veracruz, su opinión sobre esta solicitud del juicio político en contra del gobernador. Ya ayer entiendo que se presentó. ¿Cuál sería la postura ante esta solicitud de acción nacional? No, 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 no estoy enterado. ¿Fue juicio político o hablas de la desaparición de los ciudadanos? La desaparición de los ciudadanos. La desaparición de los ciudadanos. ¿Correcto? Bueno, los tiempos, miren, estamos haciendo estos foros para construir la agenda. Entonces, las reformas que tendrían que hacerse tienen que ser necesariamente antes de marzo del año que entra, porque arranca el ciclo electoral. Ahora, las reformas constitucionales tienen que hacerse antes, porque tienen que ir a los congresos de los estados. Dentro de esta agenda, lo que sí ya tenemos claro es el tema de la austeridad para los partidos. Entonces, la reforma constitucional al 41, para modificar la fórmula de asignación de financiamiento a los partidos políticos, donde pretendemos reducirla al 50%, la vamos a impulsar antes de aprobar el presupuesto de egresos de la federación, para que estos recursos que van a generar ahorros puedan ya impactar en el 2020. todas las demás tendrán que ajustarse a los tiempos de que sean en marzo, es el último mes, ¿no? Para que... ... ... ... ... ... ... ... aproximadamente marzo-abril máximo serían estas reformas. A ver, respecto de esta estrategia de acción nacional de proponer una desaparición de poderes, es decir, es una figura que tiene el Senado, pero es una figura reparatoria, no constitutiva. Es decir, lo que el Senado puede hacer es constatar que no existen poderes en alguna entidad y declarar su desaparición. Es decir, no por acondentillo decir, pues desaparecemos los poderes en este estado o en el otro. Y claramente, ahora sí tenemos gobierno en Veracruz. Antes tuvimos o se tuvieron aquí pues una pandilla de ladrones, eran los que gobernaban, pero hoy sí se tiene gobierno, entonces acción nacional pues sí está muy equivocado tratando de plantear esta figura. Yo creo que más bien lo dejaron hacer cuando ellos mismos gobernaban. Y si está equivocado ¿por qué le responden con la misma en otros estados? Pareciera como que es como un cobro de facturas. No, es justamente si ellos están planteando eso es una forma de evidenciar lo que están proponiendo que no tiene sentido pues es nada más recordarles el desastre que traen en Tamaulipas y Guanajuato. ¿Pero entonces si es una cobra de facturas? Yo quisiera preguntarle sobre este proceso también que viene de renovación y Morena y las encuentras lo ubican en buena posición ¿se va a someter a este nuevo esquema de ahora de selección de nuevo director? Yo he propuesto a la militancia a la dirigencia de nuestro partido que escuchemos al presidente de la ley el presidente dio una recomendación respecto del proceso para la selección de la presidencia del partido él dijo vamos a encuestas se pueden hacer encuestas está dentro de los estatutos de Morena y ahorraría muchos problemas ¿por qué? porque en Morena se tienen que hacer asambleas distritales puede generar mucho jaloneo mucha tensión entonces para que eso no influya mejor que se hagan tres encuestas abiertas a la población y que se detecte pues quiénes son los mejores liderazgos para encabezar Morena aquí no hay que equivocar hay que respetar la convicción democrática del presidente de la república nadie conoce a Morena mejor que él y en Morena tenemos que nos comprometimos primero a regenerar la vida pública del país por lo tanto en nuestra vida interior hacia el interior de Morena por supuesto que tenemos que seguir procesos abiertos democráticos transparentes sin excluir a nadie donde haya debates donde surjan los mejores liderazgos y entre todos preparar el rumbo del partido hacia adelante para que Morena siga ganando espacios siga fortaleciendo también sus principios y sus valores no podemos caer en los vicios que tanto criticamos de los otros partidos oiga va usted a renunciar a para buscar la dirigencia de Morena nacional mira que dicen los estatutos de Morena que no puedes ocupar dos cargos es decir no puedes ser diputado y tener un cargo en el comité ejecutivo en la dirección de Morena cuando se cumple este supuesto en el caso de que yo saliera electo como presidente del partido ahí evidentemente tendría que pedir licencia pero Morena no tiene digamos un proceso en sus estatutos de registro de cambios a la presidencia donde haya periodos de campaña o de pre-campaña y finalmente llegues a la decisión final simplemente el día del congreso nacional que será el 23 y 24 de noviembre ahí los congresistas decidirán quién es el presidente de Morena entonces en ese momento pues debes de cumplir el requisito de no estar ocupando algún cargo en el gobierno o algún cargo en el legislativo y ahí será importante que se tome ya una ruta a la brevedad por parte de la dirigencia para que se establezca ya la metodología de cómo se va a aplicar la encuesta para resolver el asunto de la dirigencia ¿de acuerdo entonces a lo que ha comentado en el senado sobre la desaparición de poderes no nos veraría ninguno de los casos es simple jaloneo entre los dos partidos en el senado si el senado constata que hay evidencia de que no hay poderes reales en cualquiera de los estados que se están planteando entonces si procedería a la desaparición de poderes pero desde mi punto de vista no estamos en esas condiciones ninguno de los estados se están planteando disculpe usted hablaba de poderes fácticos aquí en Veracruz y bueno hoy el presidente en su mañanera señaló que este puesto asociaron ahí con algunas empresas y lo registraron en el sal y aquí en Boca del Río en Boca del Río precisamente uno de los bastiones de la familia Juner preguntarle sobre ese tema que opinión tiene digamos si amerita ir con una investigación en el sentido de la familia del exgobernador de aquí de Veracruz y otra pregunta que le quiero hacer es bueno esta solicitud que hace el PAN para desaparecer poderes deriva de la separación del cargo del fiscal y más que nada de la forma en que se hizo aquí en el Congreso que para la oposición pues es pues violatoria de la Constitución ya que la Diputación Permanente no tendría ahí las atribuciones para separar de cargo al fiscal preguntarle también ahí que opina de la forma en que se dio esta separación del cargo de este personaje de este funcionario que ya era conocido como un prácticamente como un enemigo público del actual gobierno de Morena aquí en Veracruz Ivón si me puede responder esas dos preguntas bueno primero lo que anunció hoy el Presidente de la República respecto de que lo dieron de alta como socio de creo que 26 o 36 empresas pues por supuesto que amerita una investigación y bueno no es casualidad que haya ocurrido en boca del río ojalá se llegue a los responsables quiero felicitar a la directora a la responsable del SAT que detectó al tiempo este numerito que se quería plantear y mira respecto a tu pregunta del PAN yo veo al PAN desesperado los veo sin rumbo perdidos nada más hay que recordar el fin de semana fueron a desenfolvar a Vicente Fox es la nueva gran estrella del panismo nacional bueno yo no creo que que les vaya muy bien creo que el PAN no está entendiendo lo que pasó el primero de julio del año pasado el pueblo de México ya cambió ya cambió la mentalidad hubo una revolución pacífica en las urnas de toma de conciencia por parte de los mexicanos entonces personajes farsantes como Vicente Fox ya no tienen que habitar él no él traicionó al pueblo de México traicionó la esperanza de cambio porque llegó al poder por el impulso de millones de mexicanos que creyeron en él para cambiar el país y lo que hizo fue traicionar esa confianza en la gente traicionar la democracia queriendo sacar ilegalmente a la hermana López Obrador de la cortina presidencial y se acomodó rápidamente a un régimen de complicidades y de corrupción no cambió nada con Vicente Fox fue una oportunidad perdida por eso tendrá por siempre el juicio de la historia de la historia del pueblo de México como el traidor a la democracia pues es parte de esa estrategia van y llevar al Senado desaparición de poderes que no tienen ningún sentido por eso les digo que yo los veo bastante bastante perdidos oye yo le quisiera preguntar en materia electoral Veracruz es así como que una cerecita en el pastel todo el mundo quiere Veracruz por lo que representa en materia de votos pero en el caso de la situación en este momento la situación política económica social de todo tipo está de cabeza en el estado de Veracruz ¿cuál sería su sugerencia para Morena en términos generales llamando legislativo ejecutivo porque la inseguridad está gravísima la pobreza va a la alza no se ven obras habla de un riesgo de sub ejercicio entre muchos otros problemas Mira Veracruz es muy atractivo no solo por el número de votos que le presenta tiene muchísima riqueza este estado que lo vuelve muy atractivo ¿qué hay que hacer? recomendación en Morena a ver la gente está muy consciente de qué está pasando y de cómo dejaron al estado y el esfuerzo que está encabezando hoy el gobernador para cambiar la situación entonces la gente sabe que no es tema de un solo la gente sabe también que el gobernador cuenta con el apoyo del presidente de la república en esta tarea de transformar el país una transformación va a llegar a Veracruz hay muchas resistencias hay muchas resistencias aquí ustedes mejor que yo lo saben los poderes fácticos que se resisten a tener los privilegios que tuvieron muchos años se superaron a robar a tener influencia a tener privilegios a que hubiera absoluta autoridad eso se está terminando por eso ven tantas resistencias no solo aquí en Veracruz en muchos lugares del país que le diría a Morena que pongamos atención en esto que no hemos ganado la batalla del 18 y que eso ya es definitivo ¿no? se tiene que continuar la lucha se tiene que organizar a la gente de manera permanente informarle que está haciendo el gobierno del estado que está haciendo el gobierno de la república y como va caminando la transformación para que Morena se convierta en el motor de la transformación para que nos aseguremos entre todos que el López Obradorismo es decir los simpatizantes del presidente sigan confiando en Morena y que el proyecto de la cuarta transformación nos dure muchos años la última pregunta ¿cuál sería su posicionamiento respecto al caso Ayotzinapa que pues bueno se solicita abrir los expedientes y usted ha abogado ahí por las madres de familia bueno primero decirles que hemos invitado a los padres de los 43 desaparecidos padres y madres de los 43 desaparecidos el día de mañana a la Cámara de Diputados para que utilicen la tribuna queremos que su voz se escuche su demanda de justicia llegue a todo el país y además quede el testimonio en la Cámara de Diputados es la más alta tribuna y los padres y más de los 43 podrán utilizarlo en un hecho que será histórico el día de mañana en la Cámara de Diputados hizo el presidente una evaluación de los resultados que ha entregado la Fiscalía General de la República de una investigación que se visió de origen prácticamente no hubo investigación más bien hubo una simulación y hoy lo sabemos entonces te diría dos cosas una apoyar a la Fiscalía para que vaya atrás los responsables de esta simulación la famosa verdad histórica que en realidad fue maquinada y diseñada para que no se supiera nunca dónde están los jóvenes y segundo se va a iniciar según plantea la Fiscalía pues una investigación prácticamente desde cero para reconstruir los hechos para quitar todos los vicios todas las manipulaciones que se hicieron en el camino y que finalmente lleguemos a la verdad y se haga justicia ¿en su opinión se necesita una nueva hipótesis? no mi opinión es que la Fiscalía haga todos los esfuerzos para realizar una investigación si la tiene que ser desde cero es desde cero pero que nos conduzca a saber la verdad y que se haga justicia muchas gracias señor diputado yo me acerco a ustedes a solicitar